Tuvimos algún día y luego me marché Sembré en tu cuerpo algo y no esperé verlo nacer Ahora que te encuentro miras como ayer Y noto que florece lo que una vez sembré Recuerdo aquellos días tus manos con mis manos Buscaban de tu cuerpo que estaba enamorado Y no comprendo cómo me marché Hoy me pregunto cómo pudo ser marcharme de tu lado Dejando en ti clapado mis sueños Y la huella de mi ayer Yo no comprendo cómo me marché Y no comprendo cómo me marché Hoy me pregunto cómo pudo ser marcharme de tu lado Dejando en ti clapado mis sueños Y la huella de mi ayer Yo no comprendo cómo me marché Caído Yo no comprendo cómo me marché Hoy me pregunto cómo pudo ser Marcharme de tu lado Marcharme de tu lado Dejando en ti clapado mis sueños Y la huella de mi ayer Yo no comprendo cómo me marché Y la huella de mi ayer Caído ¡Soy yo, jazmito! ¡Sude mi bolito! ¡Vuelve allá!